Quienes ven las fotos antiguas de Emetos de Mir entienden que los especialistas le realizaron una buena cirugía. Él lo niega. Ella dice que no se ha sometido a ninguna cirugía plástica, pero los médicos y expertos lo niegan. ¿Cirujanos plásticos famosos comentaron sobre las cirugías plásticas de Emetos de Mir? La bella actriz se recreó con muchos pequeños cambios mientras subía uno a uno los escalones de la fama. De Emetos de Mir también resultó ser una maravilla estética. Quienes vieron su antiguo yo se sorprendieron de su cambio, se recreó. De Emetos de Mir, que es especialmente buscada en las series de televisión de verano y que actualmente figura en la agenda de las revistas con su vida amorosa, vuelve a aparecer. Ella se encuentra entre las celebridades que tuvieron estética de senos. Los expertos describen los toques estéticos realizados en el rostro de Emetos de Mir de la siguiente manera, una vez tuvo una estética de mentón. Normalmente su rostro era cuadrado, pero su barbilla estaba limada. También adelgazó sus mejillas y resaltó sus pómulos. Le hicieron una bichectomía. Si miras la imagen que compartí de Emetos de Mir sin cirugía plástica, notarás que hay una gran diferencia entre ella y la actual Ali. Pero no miento, la cirugía plástica que me hice se ve hermosa. De Emetos de Mir también se sometió a una cirugía de rinoplastia. Cuando miras el original, las puntas de la nariz eran bastante anchas y huesudas desde el frente. Lo perforó y limó el hueso. De Emetos de Mir conoce bien su negocio de estética. Entendió muy bien lo que tenía que hacer y dónde. Por cierto, se puso Botax. Él también levantó las cejas. No estaba seguro acerca de su cirugía ocular de almendras, pero parece que a ella también le operaron los ojos. Como fans de Emetos de Mir, ¿qué opinan sobre este tema?